Para la familia Hernández de Norio de Junco Edgar, comparito Para la familia Edgar Hernández, por allá de Norio de Junco Saludos para usted, comparito ¿Qué onda, comparito? El pistolero también, eh Pero lo bailan Ándale pues Ya dijo Vamos a ponernos pues a bailar Cumbia, compara Y les ponemos por ahí también El chicagual y el pistolero Así como lo van pidiendo, comparito Ándale pues Póngase a bailar la florecita Si esta nena me llama florecita Su nombre se sabe lo merecita Si esta nena me llama florecita Su nombre se sabe lo merecita Que hay que ver en donde me dijo Que tiene nombre y que sea comprometida ¿Qué hay que ver en donde me dijo esto? Que tiene novio y que sea comprometida Ay, no se puede Tengo novio y soy comprometida Ay, no se puede Tengo novio y me llamo florecita Ay, no se puede Tengo novio y soy comprometida Ay, no se puede Tengo novio y me llamo florecita A los demás de grabaciones el comando al norteño se llama la Florecita Su suadra le llama Florecita, su nube se sabe de un florecita Su suadra le llama Florecita, su nube se sabe de un florecita Y en el que la cumplea me dijo, que tiene nube y se compra pedida Y ayer me la encontré y me dijo esto, que tiene nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Y estaba para todas las florecitas preciosas de todos Zacatecas Especialmente las de Dinacio Allende, puro Mazapil bonito, ¿crees? Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Ay no se puede, tengo nube y se compra pedida Vamos a ver la cumplea me dice, grabaciones y habla El estimador compadre, voy grabaciones de comando Por ahí con mucho cariño A todos los muchachos, a todos los agentes del cardito Vamos a ver la cumplea me dice, grabaciones de comando Ay no se puede, tengo nube y seFA dice, a todos los agentes del cardito Danilo compadre, firing en la calle del cardito Cuando te amaba en el frijol hasta que él se desesperaba y otro lo sacaba Pero no te daba y también ganaba, eran garzones que a veces bajaba Yo trabajaba bajar el chile, fue su motivo de me detener Este compadre se parece a una raza que conozco Y es de Mazat ¡Vamos compadre! Descargaba grandes camiones, metiendo telas y sacando telas En el frijol hasta que él se desesperaba y otro lo sacaba Pero no te daba y también ganaba, eran garzones que a veces bajaba Yo trabajaba bajar el chile, fue su motivo de me detener ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! ¡Vamos compadre! Zaproso ¡Muy sabroso! Así baila mi gente ¡Venga! ¡Venga! A ver, vamos a ponernos a bailar, compadito Vamos a ponernos a bailar zapateados Nos dijeron que querían por ahí el Chicahuan El Cóndor Pasa Flor de Piña El Pistolero Vamos a ponernos a bailar a todos ustedes Guapango Sabroso Para que toda mi raza que está por allá afuera Se venga a disfrutar esta noche por aquí con nosotros Precios módicos Los mandamos, los mandamos a saludar Desde el Rio Grande de Zacatecas A todos ustedes, compadre A toda mi raza que está aquí presente El catre para los de San Ángel, compadre Ya dijo mi primo, ahorita también lo ponemos El catre de las grabaciones también de Comando Orpaño Para todos ustedes Oiga Póngase a bailar Esto es el Chicahuan ¡Uy! ¡Bum! ¡Sale Verón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ey! ¡Sullo, compadito! ¡Bum! 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 Música 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 Oiga, sígale zapateando 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 Oiga, sígale zapato Oiga, sígale zapateando Oiga, sígale zapateando Oiga, sígale zapato Oiga, sígale zapateando Oiga, sígale zapateando Oiga, sígale zapateando Oiga, sígale zapato 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 Oiga zapato Dar un palco Oiga, sígale zapato Oiga, sígale zapato Oiga zapato Oiga, sígale zapato Oiga zapato Oiga, sígale zapato Oiga zapato Oiga zapato Oiga zapato Tienes que Oiga zapato Oiga zapato Oiga, sígale zapato Oiga zapato Oiga zapato Y asígale zapato Oiga 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 zapato